Hola, sí, estoy viendo el lugar por el que discurre la energía de Viselectra. Tengo una teoría. Sigue liberando provincias en Insula Fonte. Elimina interferencias de la infraestructura militar de Di Ravelo. Sigue liberando provincias en Insula Fonte. 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 Gracias por ver el video. 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 Recibido. Se acercan refuerzos. Está escapando. Explorad la zona inmediatamente. Iniciando protocolo de búsqueda. Encontrad al objetivo cuanto antes. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. A todas las unidades. El rebelde está escondido. Encontradlo y matadlo. Adiós, Tío Fin. Objetivo no localizado. Finalizad búsqueda. Unos líderes. El rebelde está escondido. El rebelde está escondido. El rebelde está escondido. El rebelde está escondido. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Menuda explosión, una cantidad de humo adecuada y una llamarada excelente para el radio de la explosión. ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Cielos! ¡Atata al general, Rico! No se pasa más tiempo en el aire que en el suelo. Rico, hemos encontrado a un colaboracionista. Una limusina va a recogerlo. Oh, toda esa frase me hace estremecer. Róbala y recoge al traidor para que podamos encargarnos de él con discreción. Bien, ahora recoge a ese mamón. No llames la atención de camino, o irán detrás de ti. Rico, debemos matar al informador, pero no puede saberlo el ejército. Debe parecer un accidente. Estrella el vehículo, pero procura no matarte tú. ¿Dónde leches te habías metido? Andando ya habría llegado. Bien, Rico. Un colaboracionista menos y nuestros espíos os salvó. ¡Gracias! 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 ¿Qué está haciendo ya? 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 ¿Qué está haciendo ya?